Un anuncio en internet sobre la venta de una bicicleta robada fue la pista que permitió la detención del presunto autor del homicidio de un joven ciclista ocurrido a fines del año pasado en el sector de la pirámide en la comuna de Huechuraba. El crimen ocurrió a mediados de diciembre pasado, en el antiguo camino a la pirámide, cuando un joven ciclista fue víctima de un asalto. Al tratar de resistirse, el deportista de 17 años resultó mortalmente herido en el cuello con un arma blanca. La bicicleta se convirtió en la pista clave para dar con el principal sospechoso. A través de redes sociales, personal policial adquirió el vehículo robado, donde se encontró material genético que permitió identificar al supuesto autor del homicidio. Se trató de un hecho de mucha conmoción, no solo para la familia, la opinión pública, sino que también para la fiscalía y la policía, por las características del mismo, la violencia. Se logró a través de las redes sociales determinar que una persona se encontraba vendiendo una bicicleta de similares características a la víctima. Por lo que a través de la investigación de esto, se logró establecer la identidad del autor material de este delito.